Inelso Bautista Mi amor lo ha conquistado a un tierno corazón Mi amor lo ha conquistado a un tierno corazón De una linda colegiala que buscaba protección De una linda colegiala que buscaba protección Mirar su fotografía es ponerme a recordar Mirar su fotografía es ponerme a recordar Su belleza y lo que hicimos y que me enseñe a amar Su belleza y lo que hicimos y que me enseñe a amar Para ti linda colegiala que con tu mirada, tu sonrisa y tu belleza Cautivaste mi corazón chiquita bonita Mirar su fotografía es ponerme a recordar Mirar su fotografía es ponerme a recordar Su belleza y lo que hicimos y que me enseñe a amar Su belleza y lo que hicimos y que me enseñe a amar Cumpliremos las promesas nos tendremos que casar Cumpliremos las promesas nos tendremos que casar Rambaditos de la mano subiremos al altar Rambaditos de la mano subiremos al altar Ya me he acostumbrado contigo a estar A tocar tu cuerpo, tus labios pesan Tristeza sería dejarte de amar Esos tus ojitos hacerlo llorar Ya me he acostumbrado contigo a estar A tocar tu cuerpo, tus labios pesan Tristeza sería dejarte de amar Esos tus ojitos hacerlo llorar Ya me he acostumbrado contigo a estar A tocar tu cuerpo, tus labios pesan Tristeza sería dejarte de amar Esos tus ojitos hacerlo llorar Y bailando está Roger Infante Manuelito Cambo Samuel Casas Así Juan Inzil Vamos por la región Ancash Marcos Espinosa Ureta Baila que baila Rosa que goza Con los consentidos del norte Así nomás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!